Ha nacido en Belén Un niñito que es la luz Que nos viene a alumbrar Una senda de quietud El que ha nacido en Belén Tiene de nombre Jesús Y un corazón que por entero Solo contiene a vivo fuego Un amor en plenitud Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da Ese amor que nos alienta Por la vida al caminar Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da Que nos sirva de refugio En este mundo de crueldad Anacido en Belén Su carita es una flor Y sus ojos dos luceros Iluminados por Dios El que ha nacido en Belén Tan inmenso es su candor Y hasta su milita es siempre Desde pastores a reyes Van a adorarlos con pasión Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da Ese amor que nos alienta Por la vida al caminar Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da Ese amor que nos alienta Por la vida al caminar Navidad es alegría Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da Que nos sirva de refugio En este mundo de crueldad Navidad es alegría Navidad Navidad es alegría Navidad es alegría Quiero tener amor �